Lo miren, se busca, vámonos, las heridas se activan, levantan la mano y el reparo, y ahí están peleando, regalitos de piscina, es el físico, y usted le aplaude, déjalo solo, no le debe cambiar, no le debe cambiar, no se le pade, déjalo solo, lo están peleando, usted le regala el aplauso, venga, muchachos.